Buenas a todos camaradas de la madre Rusia, estamos aquí en Roma Total War 2 en la campaña de Pompeyo Como podéis recordar, los numidianos nos declararon la guerra Entonces cuando los invadimos y les destrozamos al parecer su ejército principal No quieren tener nada más que ver con nosotros Entonces automáticamente nos pidieron la paz Es decir, no, ustedes no vieron eso porque yo pausé el video antes de que nos entregaran turno Nos ofrecieron 2.500 denarios, pero como Jason es un agresivo y dijo que no le hiciera la paz Entonces no les hice la paz Y no quería conquistar este terreno, el de Numidia No quería irme por Roma de Lépidos Yo realmente quería irme por... Ah, la Roma de Lépidos es re pequeña Ah, no, está por acá Anda Bueno, el caso Conquistaré Numidia y me largaré otra vez Porque tenía el plan de declarar la Roma de Lépidos Pero irme a la Roma de Lépidos tendría que irme más bien por la península hispánica Que tampoco está mal a la idea irnos por todo eso y caer hacia Italia Podría ser, ahí vamos viendo, ahí vamos viendo Entonces vamos a financiar, tenemos 3.000, tenemos muy buen dinero ¿Cómo van las investigaciones? Faltan 5 turnos O sea, faltan 16 turnos En total para que la memoria infantil Pausar esta sección para que no se te haya más fluido todo Listo, ya el turno fue entregado y proseguimos Entonces Entonces, entonces Esto todavía no está construido Falta otro turno Y las cosas no marchan bien Entregamos turno y ya regreso Listo, regrese Recluta esa meta a Dalí No me interesa tener a Dalí Vamos a subir esto a nivel A Y vamos No, vamos a reflotarlo un poquito No, no Vamos al territorio Menos 8 Y 4 de población Si nos vamos no es posible que nos agresen Encima todos Vamos a recuperar tropas Vamos a recuperar tropas Para irnos a invadir La capital Hemos regresado Sería una intriga política Marte, dios de la guerra Por obvias razones Nosotros sabemos que no Pero en este acocaviente es muy creyente Y entonces Dejad que nazca Si, hijo de Marte Voy a empezar a armar un segundo ejército Yo creo Creo que sería lo más viable Creo que sería lo más viable Armar un segundo ejército Voy a ver como están las cosas Y voy a intentar invadir Aquí se van a tirar la puta encima Perdón Ah, no Tiene un ejército bastante grande Podría hasta robarlo Bueno, voy a pausar Esta pata que no se tengan que tragar Por esta mola Correcto, seguimos No sabía Liberna No No No, no quería jugarla Tenía que esperar No Me quédeme la puta No la voy a quitar No, no la voy a quitar Voy a pausarla Y a dos reputaciones Estamos aquí Ya invadiendo la ciudad Estoy organizando a las tropas Preparándome para el asalto Estoy reemplazando unidades Y colocándolas Y preparando para Las redes Que donde más les duela Las dos tropas Así 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 Aquí está igual Estos La calle Sería yo Tal que así Tal que así Eh Eh Esta entrera por acá Esta entrera por acá Esta entrera por acá Ah, perfecto Los voy a poner aquí en todo el frente que es, en las unidades. ¿Qué es eso por acá? La caballería no podrá hacer mucho hasta que logre conquistar las murallas y entrar por las puertas. Hoy estoy mirando cositas que va a colocar el otro Roma. No penses que el Roma, el total vuelvo a Hammer y estoy muy emocionado. El hype increíble. No, horrible, tengo el mismo hype que no van a Sky. Cada vez que yo saquen un video informativo nuevo, soy ahí como un puto fanboy. Despirándoles en la nuca. Sí, o sea, soy pendiente de la página, total guardia, todo lo que está pasando. Hola, ya vas a salir, te estoy esperando. ¿Por qué no me llamas? ¿No me llamas? Algo así, estoy súper intenso. O sea, como ellos están en la muralla, obviamente van a subir muchas menos bajas que yo. Y más que son lanzas, entonces subo una o dos bajas. Pero sus unidades son una puta mierda, entonces una unidad de estas puede petar hasta tres unidades solo. Voy a avanzar mi caballería acá, para dar más mural a las unidades. Y ustedes se pueden cambiar a cosas de juego para empezar a intimidarlos más. Ahí estoy perdiendo el tiempo. Atáquen a estos. Son los que están defendiendo. Si estos caen, los arqueros caen por pelotas. Eso, que les va a enamorar. Estos están ya rompiendo acá. Estos están ya rompiendo acá, sí o sí. No hay problema. Y esos no pueden atacar. Y acá esos también los van a despedazar. O sea, los van a desarrumperar. Los van a despedazar. Eh... ¿Quién me podría servir? Usted. Suba las murallas. Usted también suba las murallas. ¿Y si ustedes se pueden retirarse? ¡Nuestros hombres están viniendo abajo! Eh, pausa. Ustedes corran, hija. Es más fácil reponer una unidad por resurrección que ya no está por allá. Oh, siempre murieron bastantes. ¿A qué quiero ver esta batalla? Ellos están sufriendo las fechas. Ellos no tenían unidad de lanza. Ustedes corran. Ay, verga, ya sé de dónde. Pero igual no están haciendo mucho daño. Estadounidad tiene que empujar. ¿Por qué hay que hacer por acá? ¡No! ¡Neléa de la lucha! ¡Neléa de la lucha! ¡Neléa de la lucha! ¡A la atención! Perfecto, 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 perfecto. Está saliendo perfecta la batalla. ¡Ele! 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 ¡No! Se pueden avanzar hacia acá Con esto levantarán mucho mas el ataque Apenas conquiste la puerta Cayeron Espero que no tengan unidades defendiendo la... Ah nada mas tienen un punto de captura Es como la nascarada de la guerra Pompeyo Esas son las ruedas Cagar El resto de infantería puede avanzar Ustedes pueden soltar esto tranquilamente Y ustedes tambien pueden soltar esto tranquilamente Bueno entonces voy a mover mis tropas hacia esta ubicacion Apenas lleguen voy a quitar la pausa Cambio de estrategia Tengo dos unidades acá suficientemente para parar a esta Y la caballería se encargaría de la otra caballería Y de esta unidad de... De arqueritos Mendejos Entonces es lo que estoy moviendo Acá la muralla Prácticamente solo esta caída Estos ya cayeron Estos... No se para que tengan Por que siguen resistiendo Huevo o nada Desde aquí ya con mi caballería Y la voy a marcar en control rudo El se va a comer hasta hipoputa En tontería cría Unidas Unidas ...se ha quedado sin munición. Si no pueden hacer nada, los nublidos son muy... ...muy bienes. ¡Ya! ¡No tenemos en mi cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Alguien lo tiró por la asunto de transporteado. Mirad, mirad, mirad la sangre de las murallas, parce. Sus motores. ¡Volvido! 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 ¡Regionario! ¡Legatos! ¡Regionario Cavalry! Perdí muchas tropas, no era lo que esperaba. Perdí seis tropas, no era lo que esperaba. Listo, regrese. Voy a fortificar la ciudad que acabo de capturar. Voy a reabastecer las tropas, quedan muy, muy, muy tocadas. Voy a preparar el ejército con el segundo soldado de Pompeyo. Y a continuar la invasión. Listo, entonces. Primero que todo, toca reconvertir esto. Esto va a ser una ciudad. ¿Viste qué me da? Bueno, entonces todo de fuente. Este es un momento. Esto es el orden público. Ya no tengo dinero para recompartirlo. Entonces lo voy a dejar por ahora sí. Eh... Disculpadme Pompeyo. No te subí de rango. Eh... Necesito que ganes también... Gravitas. Y... Necesito... Listo, listo. A ver. Vale un descanso merecido a Pompeyo. Bueno, volvemos aquí. Eh... Nada más... Lo que hice fue sacar una nueva unidad acá. Una rebelión acá. Estaba moviendo estas tropas. Pero me tocó devolvernos. Porque aquí los numidos intentaron invadir. Cosa que... Uh oh... Si intenten invadir tampoco podrán. Población infeliz. Si, pero no puedo acercar a esa jugada de la proyección infeliz. Lo otro ejército que pudo sacarlo. Porque me ha miedo que ni invad a Roma. Aunque tampoco es un ejército. Es una unidad de los muertos. Vale, claro. Pero igual de pronto inspira un poquito de tamaño. Vamos a ver si con el ejército que acabo de armar será suficiente para apelar los rebeldes. Cosa que yo si creo. Si la juego muy bien. Porque tengo ya 3 de caballería. En general. Eh... Si no hubiera suficiente. Ya. Vamos a hacer este automático. Contasivo. Listo. Eliminamos. Eh... Vamos a ver los prisioneros. Y vamos. Creo que va a morir el general. Eh... Eh... Voy a hacer algo arriesgado. Que es hacer esto. Pero con eso entrará. Entrará en modo regeneramiento. La próxima lo quito. Eh... No, no están listas. Así es porque... ¿Qué ocurre? Con esto. Si, podrán irse. Al suelo suficiente para enfrentar el próximo turno. Porque cada uno que tenía un éstito de platina. Eso me preocupa bastante. No, no voy a aceptarte Ya tengo planes para ti en un medio Bueno, la decisión fue sabia Ya veis como me salió La decisión que tomé de liquidarlo Me aumento el apoyo de los senadores Con eso estoy un poquito más rehabilitado Y ya con esto podré irme más Tranquilo con esto Porque estaba perdiendo bastante credibilidad con los senadores Como si Pompeyo sigue ganando más gravitas futuro Yo creo que lo mejor va a ser mover acá Aquí a Pompeyo Y a este moverlo a la capital Es como lo más Lo único que puede hacer Me enfrento en la batalla Contra las fuerzas en el asentamiento Entonces vamos a ir a recuperarlo Y así eliminamos las fuerzas rebeldes de una vez por todas En el próximo capítulo Que después de esta pelea El próximo capítulo será ya cuando conquistemos todo ¿Listo? ¿En qué pena la pongo sin avisar? Voy a organizar tropas Y cuando se acerque a la batalla La comienzo Listo, ya empezó el enfrentamiento Coloqué mi... Eh... Hacían a correr Oh, subí una carga de lancel Ahí, feo Lo han descubierto A las unidades que teníamos escondidas Se acercó Se acercó Se acercó Se acercó No sé qué sustonía hay Eh, voy a poner en cámara lenta Voy a reorganizar las tropas Eh... Ah, sí Correcto ¿Se quedan mirando? Sí Listo Mi caballería Ya quisiste parar un poco Se acercó Si ellos directamente se peguen Eh, por ejemplo, la lanza Muy bien Ahora mi caballería Ya puede ir libremente No flanquea la oquería Aunque es que el general Ah Que haya en directo por el general Han descubierto a las unidades Que teníamos escondidas No empiezo a ver No empiezo a ver las tropas De... De eso Que niña, se prepara para la batalla Ahí pega Y estos pegan acá Porque se organizan así Me ataquen a estos Y ustedes me ataquen a la pilota No sé ¿Tienes di WHO ESTOS ¿S leらい a contagiar que el que no tiene lanzas? Volto a R alto Si los tenían, élites ¿Están atacando a nuestro general? ¿En serio? ¿Dónde está el general? Justamente por el que no quería que peleara Estas son unidades de lanzas que piensen que no Pues que mate a estos ¡Legionarios! ¡Legionarios! ...Cavail... ...Legionarios! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Como ya dice, su general ha muerto ni nada. Listo. Acabamos con la escoria rebelde dándonos batalla. Finalizar estadísticas de batalla. Hay cinco unidades. Está bien, bien, me parece. Ninguna de mis tropas tiene el upgrade. Entonces es bastante sorprendente la verdad. Vamos a hacer un financiamiento de las tropas. Y a ver qué tal nos va. Pues a ver... Un recuadro que tenemos y hemos logrado hoy. Hoy logramos estabilizar un poco las cosas. Logramos estabilizar bastante las cosas. Ya no estamos perdiendo mucho. Aquí tenemos 22, pero apenas pasen los turnos. Ya se restablece el orden público. Tenemos muy avanzada nuestra isla capital. Esta está bien ahí. Minería todavía no la puedo subir. Esta sí que la puedo subir. Ponle 4500. Cosa que el próximo turno haré. Bueno chicos, lo dejamos por aquí. Dale like, suscribíos y compartid en vuestras redes sociales. Y después puedes ver qué haremos lo que me gusta. Luego, ya estábamos. asiloniadurique. Y luego luego, vamos a añadir... Tenemos que seguir. Vamos a bajarla. Pues vamos a añadir una pequeña. Vamos a bajarla. Tenemos que empezar a bajarla. Le pudo hacer un bloque.